Conoce de principio a fin la historia de Eleazar Gómez, te contamos hasta el último detalle en tu espacio favorito Famous Glows Up. Amigos, el pasado 5 de noviembre recibimos una de las noticias que nos dejaría totalmente impactados acerca de un personaje bastante reconocido en el mundo de la farándula, Eleazar Gómez. Este hombre que en múltiples ocasiones había sido escogido como el galán número uno de las telenovelas, se había convertido en todo un monstruo. Llegó al punto de mandar a su novia Stephanie Valenzuela al hospital de una forma muy baja. Pero, ¿acaso conocíamos toda la historia de Eleazar Gómez antes de que este estuviera como blanco de críticas entre todos los medios de comunicación? Resulta y acontece que el día de hoy a través de Famous Glows Up te traemos cada detalle desde que comenzó su vida. Muchos conocíamos acerca de su familia Zoraida Gómez, quien también forma parte de la pantalla chica en diferentes proyectos de telenovelas, donde actuó con el mismísimo Eleazar Gómez en la telenovela juvenil rebelde que sobrepasó todas las barreras. Sin embargo, en este preciso instante no fue donde Eleazar comenzó su trayectoria artística, sino que todo esto tomó lugar alrededor de los años 90, donde participó por primera vez en una película con el grande de México, el charro Vicente Fernández, en la película Mi querido viejo. Más adelante, pues como quedaron completamente conmocionados con la actitud que tenía Eleazar Gómez en la pantalla grande, y sobre todo también en la pantalla chica, pues le dio pie a abrirse caminos en nuevos proyectos como Mi Última Batalla. Aquí tuvo un poco más de protagonismo en esta película, pero también pues todos conmocionados con ese trabajo tan magnífico que hacía este niño en la televisión. Tomó su primer protagonismo tres años después. En la telenovela se equivocó La Cigüeña, donde también compartió escenario con María Elena Velasco. Más adelante, pues Eleazar se adueñó de los corazones de todos los televidentes, ya que como les comenté antes, pues este niño aparte de lindo tenía una forma tan galán de transmitir a través de la pantalla que le dio pie para comenzar en las telenovelas juveniles con una específicamente que se llamaba Luz Clarita, en la que tomó también un protagonismo junto a Daniela Luján. De hecho, este proyecto, esta producción, fue tan exitosa que no únicamente se mostró en Latinoamérica, sino sobrepasó esas barreras, y también se mostró en Asia y también en Europa. Definitivamente, la carrera de este hombre iba directamente a la cima cuando le dieron también uno de los protagónicos más importantes de la televisión de un remake de Patito Feo que se llamaba Atrévete a Soñar. Aquí por primera vez lo veíamos pues un poquito más grandecito, con 24 años, actuando de la mano con quien sería también una de sus parejas, Dana Paola. Eleazar Gómez tiene más de 20 años de trayectoria en la pantalla chica, y pues cuando lo vieron actuar en Atrévete a Soñar, este hombre fue captado como uno de los galanes juveniles más importantes de la televisión, al punto de que TV y novelas pues lo galardonó como mejor actor juvenil. Incluso más adelante también este formaría parte de los premios Kid Shows Awards, donde también salió como ganador. Uno de los últimos proyectos en donde lo vimos actuar fue cuando le dio la voz y vida a Ipo de Cómo Entrenar a Mi Dragón. Este hombre también hacía varios doblajes en el cine, ya no tanto latinoamericano sino a nivel global. Esta voz se convirtió en una de las favoritas de muchos pequeñitos, y por supuesto le terminó de abrir muchísimas puertas, al punto de que en el 2019 en TV firmaría contrato con Eleazar Gómez dándole la oportunidad de participar como uno de los protagonistas en el proyecto Resistiré. De hecho también en algunas ocasiones vimos a Eleazar actuando y por supuesto probando nuevos escenarios en el mundo de la música, ya que él también estuvo trabajando en el remake de Quinceañeras de aquella novela tan famosa en los noventas donde a totalidad pues también hubo una réplica donde Eleazar formaría parte como de los protagonistas y este proyecto desde la primera semana rompió récord en audiencia al punto de que crearon un grupo musical que se llamaba M15. Sin embargo, por más que trabajaron en darle el mismo éxito que la novela, este grupo musical apenas duraría dos años. Luego de este proyecto pues Eleazar también participó en Bailando por un Sueño y más adelante pues le dieron uno de los protagónicos en Simplemente María. Actualmente Eleazar Gómez forma parte de la mexicana y el güero proyecto que ya pues con todos los pleitos que se han formado alrededor de sus protagonistas, los directores de Televisa pidieron que se cancelara inmediatamente faltando a un tercio de grabación de esta telenovela, quien la produce Leandro Díaz. Me encantaría saber si ustedes han visto alguno de los proyectos en los que ha actuado Eleazar Gómez porque la verdad hay varios que son conocidos como también Lola era así una vez y por supuesto que lo lanzó el estrellato fue rebelde. Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Clothes.